En el caso del cuento, es en la biblioteca a partir de las 9 de la mañana, de las 9 al 10 en la biblioteca y después va a ser el primerante, es decir, va a estar con todos los bloques. Y teatro va a estar en la sala audiovisual, también en los bloques, a partir de las 8 y media, a las 9 y media y luego de las 10 y media a las 11 y media. Sí, de manera que si quieren estar aquí en Chica, pueden estar un rato, terminando todo el biblioteatro, en un aceite pueden pasar a ver las futuras, ya están las fotografías expresas, acá va a estar el cuento, va a estar el primerante.